El siguiente es un detalle de anteriores intervenciones de los Estados Unidos en América Central y el Caribe durante este siglo. 1905, tropas estadounidenses realizan el primero de cinco ingresos en Honduras que se prolongaron durante los siguientes 20 años. 1906 a 1909, tropas norteamericanas sofocan una rebelión contra un gobierno impuesto por los Estados Unidos en Cuba. Hubo además posteriores intervenciones en 1912 y desde 1917 a 1923. 1908, tropas norteamericanas ingresan en Panamá que había logrado independizarse de Colombia en 1903 con apoyo estadounidense. Fue el primero de cuatro ingresos de tropas norteamericanas a lo largo de la siguiente década. El Canal de Panamá fue abierto en 1914. 1911, Estados Unidos impone un control aduanero sobre Nicaragua y monitorea los ingresos comerciales del país durante los siguientes 38 años. En 1912, infantes de marina norteamericanos dieron comienzo a 20 años de repetidas ocupaciones en Nicaragua. En 1933, Estados Unidos contribuye a instaurar la Guardia Nacional Nicaragüense y respalda a Anastasio Somoza García como el nuevo líder. 1914, infantes de marina norteamericanos dan comienzo a 20 años de ocupación en Haití. 1916, Estados Unidos que había instaurado un control general sobre la República Dominicana al comienzo del siglo XX, envía tropas a ese país y declara la ley marcial. Un gobierno militar norteamericano dirige a la República hasta 1924. 1932, buques de guerra de los Estados Unidos son enviados a la costa de El Salvador, mientras el dictador maximiliano Hernández Martínez reprime un levantamiento de campesinos en el interior salvadoreño. Tal derramamiento de sangre se conoció como la matanza. 1954, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos apoya la Operación Éxito, derrocando al presidente guatemalteco izquierdista Jacobo Arbenz. 1961, exiliados cubanos con apoyo de los Estados Unidos dan comienzo a la invasión de la Bahía de los Cochinos contra la Cuba de Fidel Castro, pero fracasan en su intento de destituir al líder cubano. 1964, cerca de 28 personas mueren y hay 300 heridos durante los llamados disturbios por la bandera contra la presencia norteamericana en Panamá. Las tropas estadounidenses fueron utilizadas para reprimir los disturbios nacionalistas. 1965, Estados Unidos envía 23.000 tropas para sofocar una revuelta popular contra el gobierno militar de la República Dominicana. 1983, Estados Unidos dirige la invasión a Granada luego de que los líderes marxistas de línea dura derrocan al izquierdista primer ministro Maurice Bishop. Gracias. 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 Gracias.